Bueno, mi nombre es Lucio Koremblit Magasian, soy argentino derbaquista, toco derbaque desde hace cinco años, estudio con diferentes profesores, tanto egipcios como latinoamericanos, como Mohamed Al Zayed, Alejandro Flores, Douglas Félix. En este momento me encuentro en Centroamérica, estoy trabajando con bailarinas y diferentes escuelas de danzas árabes de acá de Centroamérica. Me gustaría hablar hoy de un Belitip muy importante, que no es solo para bailarinas, también para nosotros los músicos. Es algo de lo que yo he investigado y he tenido la posibilidad de hablar con varios docentes y profesores de música. Es sobre el error o la equivocación, sobre cómo tomarse un error cuando estamos sobre todo arriba de un escenario. Este tip no es muy largo, simplemente es saber aprovechar cada momento arriba del escenario. Cuando nosotros hacemos algo que no teníamos previsto, tanto sea un paso como un movimiento, como olvidarse también del acoreo o no poder encontrar esa conexión con un músico estando arriba de un escenario. Lo más importante de estas situaciones es no demostrarle al público que nos estamos equivocando, sino demostrarle al público que somos capaces de enfrentar cualquier situación y que para nosotros ninguna situación es un error ni una equivocación, sino que es un momento en el cual nosotros nos expresamos y demostramos que hacemos arte y lo más importante, como dije antes, es no mostrar, no poner cara de que nos equivocamos, no poner cara de, uy, ¿qué estoy haciendo? Entonces, pasa lo mismo con la música. Cuando nosotros estamos tocando y se nos escapa la mano, se nos escapa un golpe, se nos escapa una cara o se nos escapa un momento que no teníamos previsto, hay algo que podemos hacer. Depende de cada uno. Si yo me equivoco y me lo tomo como que me equivoqué y que fue un error, entonces no hay nada que pueda hacer. Ahora, si yo me tomo esa equivocación, ese error como una situación que quiero revertir y que no fue un error, simplemente fue algo que, por ejemplo, lo voy a repetir, un momento que voy a hacer de cuenta que lo hice a drede, que lo hice a propósito. Entonces, deja de ser un error y pasa a ser una frase, un movimiento que realicé. Entonces, el Beli Tip es ese, no se tomen los movimientos y las situaciones que no tenían previstas como un error o como una equivocación, tómenselos como un momento para poder expresar algo más, algo que, una improvisación, algo que no tenían pensado y reviertan la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!